Mateo Retegui, 23 años, no es el primer jugador que llama la atención de los mejores equipos europeos por su destreza en el área. Un delantero que tardó un poco en activar su ojo goleador ha seguido marcando goles desde entonces. Mateo Retegui fue una de las mayores sorpresas del fútbol argentino en 2022, anotando 19 goles en el torneo de la Liga y continuando con su prolífica racha goleadora en la temporada 2023 de este año, anotando 4 goles en los primeros 4 partidos del torneo. El delantero, cuyo pase sigue siendo de Boca y por el cual el club de victoria tiene la opción de adquirirlo en 2,3 millones de dólares por el 50% del pase, suma 27 goles en 47 partidos con Tigre. El gol promedio del delantero de 23 años que juega con el matador es de un gol cada 120 minutos. Si te gustan nuestros vídeos, considera dejar tu like, nos ayuda mucho a llevar este vídeo a más fanáticos Sinais. Ante esta situación, varios clubes europeos mostraron interés en el jugador surgido de las divisiones inferiores del Sinais. Según informes en Europa, el Milán de Italia, gigante del calcio y campeón reinante de la Serie A que se encuentra en los octavos de final de la Champions League, está interesado en tenerlo para la próxima temporada. Por su parte, se informa que Udinese también está evaluando la situación del delantero. Retegui llegó a Tigre a principios del 2022 y su contrato con el equipo de Victoria se extiende hasta diciembre de 2023, aunque Boca tuvo dos oportunidades de hacer uso de una cláusula para traer de vuelta al delantero al club. Retegui, actual goleador del fútbol argentino, tiene un precontrato con Tigre hasta diciembre, pero el club italiano quiere trabajar con él en el mercado de fichajes de mitad de año. Como resultado, el equipo de Victoria tiene la opción de compra antes de la mitad del año para compartir las ganancias a partes iguales con Boca. Hasta diciembre de 2024 hay vinculación con el Cinais. El club de la Rivera no se puso en contacto con los de Victoria, por lo tanto, Retegui seguirá en Tigre al menos hasta junio a cambio de los 150.000 dólares que estaban en el préstamo del futbolista. Actualmente, el club de la Rivera posee el 100% de su ficha y su valor en Transfermarkt es de 8 millones de euros, aunque Tigre aún tiene una opción de compra del 50% de su ficha. Además de Retegui, hay otros jugadores de Boca Juniors que son seguidos de cerca desde el viejo continente. Uno de ellos es Alain Varela, quien estuvo en el radar de equipos como FC Barcelona, Ajax, Benfica y Newcastle. ¿Fanático del Cinais? Entérate todas las noticias de Boca Juniors a través de nuestro canal. Suscríbete.